¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué era pareamiento? Sí, lo sé. ¿Tienes aquí esto, Juan? Oye, hay lobos. ¿Alguien me están atacando a los lobos? No, a mí no por ahora. Me sigue uno. Lo voy a matar. Lo siento. ¿Qué asco me da este arma, eh? Es el apillor. ¿Qué asco le tengo? ¿Sabes a mí que me da asco? Yo. Mi cara, mi cara, mi cara, mi cara. ¿Por qué? Porque estoy muy feo, estoy muy feo, estoy muy feo. Pero... ¿Por qué mientes, Juan? Sube el lámino, sube el lámino, sube el lámino, sube el lámino. Sube el lámino. Juan, eres guapo. ¡Eh! ¡Me atacaron los lobos! Eres más guapo que una estrella caída del cielo. ¡Ah! ¡Cuánto amor! Estri, pues tú... Tú podrías estar mejor. Ya lo sé. Tranquila, Albi. Ya te acostumbrarás. Es así, Juan. ¡Eh! Vamos, vamos, vamos. Vamos a meter unos fifitas. ¿Unos fifas? Ah, es verdad. Ahí viene a Potty 50, Albi. Voy a matar a todos. Y la forma hay que los quite. Dale, dale, dale. Estri, si matas a todos, ¿te haces una limpieza? Sí. Me suscribo a tu canal, Tier 1. ¿Te necesitas que haya suscrito ya? Renuevo el próximo mes. ¿Puedes decir, renuevo automático? No, porque yo lo tengo cancelado. Mentira. Hay muchos canales a los que no me gusta suscribirme. Ajá, pero a mí no sé que estás. Porque el otro día cuando compartiste serán más meses. Fuera de mamá. Yo sí. Yo nunca tengo la resuba automática. No me gusta. Ah, no, es verdad. Si la otra vez... Si no te has suscrito una vez. Porque la otra te la regalaron, rata. Tú ni estás suscrito a mi canal. ¿Qué? ¿Cómo que no? Si la renovea llega, además, llorón. Ah, tru, tru, tru. ¿Os habéis tirado? Sí, verdad. Sí. Sí. ¿Soy una lenta? Están campeando la cancha de verdad, ¿eh, Juan? Sí, la están campeando. ¿Qué sigue? ¿En medio? Mátalos, mátalos, destia. Trabajo con esos hijos de perro. Patentín, matan a destia. No, lo mato ya, mira. Amigo, ya casi pigo a Neymar Jr. Pero Neymar Jr. ¿por qué? Porque es chiquito o algo. Joder, cantimplas. Casi me mata el pollo frito este, ¿eh? ¿Por qué cantimplas? Que si me mata cantimplas del pollo. Que pensaba que era malo, pero no veas. Ya tienes la cancha limpia. Me debes cinco subs. ¡Eh, eh, Pedro! ¡Ay, me explotó un coche en la cara! ¿Te gustó? No. Tengo más gente, más gente, Juan. Muerto. Sí, viene más gente. Espérame, voy a hablar con el FIFA. Vale, tú haz la misión. Yo te cubro, ¿vale? Soy como tu guardafaldas. Ok, ok, ok. FIFA. Tienes que hacer lo mismo, ¿vale? Creo. Golpea objetivos con el balón de fútbol. Golpea objetivos. Vale, sí. Venga, vete a la portería. Y lo otro, correr por el mapa. Albi, ¿tú cómo lo llevas? Voy. Te cubro, Juan. Dale, compañero. Siguiendo. No, no le di. Viene una lancha. No sé cómo chingados, pero viene una lancha. Una. Ah. Espérate, ¿qué hiciste? Te he defendido, Juan. Pero acá tapaste donde no era. Juan, viene mucha gente, Juan. Viene mucha gente. Me han reventado, Juan. ¿Es nada? Sí. Me falta una, me falta una. Juan, viene por aquí, Juan. Me falta una. Cuidado. Hola, amigo. Buenas tardes. Soy yo. Gracias. Oh, buena, buena, Albi. Te mamaste. ¿Qué? O sea, que estuvo buena. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y yo no he hecho nada? ¿No hiciste eso? Ah, fue. Era yo, era yo. No sé si ya lo completé. Estoy muy confundido. Yo no he hecho nada. Viene más gente, eh, Juan. Queda más gente. Ah, no sé si lo completé o no. Dale, no lo puedes ver, es verdad. Habla con el NPC. Ah. Se han revenido. Oh, fuck. ¿Dónde? Ok, necesito curación. Viene. Viene. ¿Dónde está el bot? Pero sí, Juan, pero no te pongas a eso. Quiero que hay gente. Viene. ¿Dónde está el bot? No, me dieron, me dieron. Aquí. Amigos. Me van a rematar. Y, y. No, tranquilo, tranquilo. Esto no se ha acabado, Juan. Confía. ¿Mataron al bot? No me jodas que mataron al bot. ¿Se puede? No, 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 no. Es fantasma. Que no te trolle el chat. Vale, pues me están disparando ya. Joder, me están disparando por todos lados, tío. Te dedico esto. Yo ya no puedo. Es que estamos a las partes, tío. No te mandes. No te doy nada. Vale. Vale, voy a portear algo también. Hay tres por ahí, ¿eh? Tres o cuatro. Sí, voy. ¿Vosotros hacéis las misiones? Una por una, por la derecha, por la izquierda y por detrás. No tengo balas en la copeta, fuck. Pica, 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 pica. ¿Qué? Las fichas, tengo que ir. Ay, que no me da tiempo a todo. Sí, que las fichas te gustan. Pica, quiero. ¿Qué? ¿Cómo me ha dado eso? Estoy muy malo en un momento, muy malo. Tengo la de Juan, la de tuyo me da tiempo también. Tengo que irme a curar. Estoy carrileando. ¿Y me está dando por el lago o qué? Vale, ya. Ya estamos chido. Ya tengo la ficha, yo no tengo ni idea de la prisa. ¿Cómo? A través de la pared. Espectacular. Ahí te sigue gustando este juego. Ah, esta sigue. Dale como antes que tú puedes Dale que tú puedes Dale que antes se lo has hecho Ya Estri, pero juega bien Vale, estengo, estengo Estri, no hay huevos de salir de la tormenta pero con los ojos cerrados ¿Cómo? Repíteme Salir de la tormenta con los ojos cerrados Sí, claro, mira Amigos, voy a cenar Me pueden decir provecho, me pueden decir provecho, me pueden decir provecho ¿Qué vas a cenar? Se dice pasta con jamón ¿Cómo, Juan? Tienes mentalidad de niño Sí Pero pito de señor Correcto Ya te paso luego foto, ¿vale? Joder Qué fino Vale, ¿os puedo revivir? Eh, sí, 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 sí Bueno, no sé si llego, voy a intentarlo No llegas ni de pedo Sí, sí, sí Sí me lo paso bien No te fue, eh Bueno, la que me están haciendo a mi coche What the fuck A la mierda ¿Habéis visto eso? Qué pedo Te marcaron la guerra bien cabrón Sí, 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 eh Primero, Mario O sea, te quieren ver muerto Saben que estoy aquí, ¿verdad? Porque vienen como locos Sí, 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 sí Pero Juan, esto tiene que ser una misión imposible Tengo que pegar un flechazo de 200 Flechazo, flechazo ¡Ay, perro! No, suyo, suyo, suyo ¡Uf! ¡Uy! ¡Dios, vaya guerra ya ahí, chaval! ¡Bailómetro! Vale Se merece una canción épica de FOMO Hoy he puesto la de... Cuando te estaba rescatando He ido a por ti Tenía puesta la de los Vengadores De flauta Ha sido muy épico El chat eran risas O sea, eran risas Espectacular Si la ganas, me rapo No, no hace falta, Juan Yo también No, no, no No, no, no No, no O sea, no No, no No Eh, éditate Tú eres el típico jugador que me caga a encontrarme en una partida Pero por suerte soy tu amigo Exactamente Algún día se convertirá en enemigos. ¿O no? ¡Uy! Yo llego atrás. ¿Qué haces? ¿Por qué no me dispara a largo, Juan? No, no, no. ¡Eh! ¡Vale a bus! ¿Has visto el bus? ¿No ha funcionado? Me muero. Vale. ¡Sí, sí, sí! ¡No me ha disparado el arco! ¡Me ha disparado y no me ha impulsado! ¡Oh! Son buenos esos topos. Yo sigo confiando, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Yo sigo confiando en ti. No tengo materiales. Sigo confiando en ti. ¡Que no tengo materiales! ¡Que tienes que ganar! ¡Que tienes que ganar! Vale, espérate. Puede haber algo por aquí. ¡Ya se me! ¡Uh! Ya puedes revivirme, ya puedes revivirme. Sí, ¿no? Vale, tengo... Tenía 60 match y tengo 1.500. Let's go. ¡Holo, verga! Vale. Vale. Primero me quiero topear. La vida a tope. ¿Vale? Si no gana me has fallado, eh. No, no, no. Eh, momento maíz. Momento maíz. 해야, amiga. Oh, hay más que … Una de tus coronaes con Titan en alegría. Mostly rebuilding, antideflex devil. Yyyyy. Uno versus uno. Ídolo. Buen momento maíz, langota. ¡ITAEY! Para arriba, tonto. Ídolo ¿Cómo fue? Ídolo ¿Qué pasa? Ídolo Ídolo ¿Qué pido con este vato? Acádate de flipar con ese por arriba, ¿eh? Ídolo A la madre Me salí a la sala, ¿eh?